Bueno, desde el día de hoy ya ustedes, todos los consumidores, pueden adquirir las nuevas piezas que vamos a presentar en las cuatro tiendas. Para esta colección, la línea tiene más o menos cuatro o cinco focos especiales. Vamos a empezar con lo que es la parte invernal. Si me gusta me acompañan por acá, que tenemos un exilio. Esta parte de la nueva colección está inspirada en lo que es la estela de las estrellas, el cielo, todo lo que es la frescura invernal, por eso los tonos son en colores azules, colores plateados, tienen muchísimo brillo. Está hecha exclusivamente para las personas que son un poco más conservadoras, que adquieren estos productos en esta época, sin embargo pueden seguirlas utilizando el resto del año. Esta colección está inspirada en eso. Como ven acá, los dijes tienen inspiraciones galácticas, todo esto tiene también su conjunto con aretes, con collar, de hecho el collar que anda mi compañero es parte de la nueva colección, el lar.